Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Bueno mis amores, el día de hoy les voy a contar mi pequeña y larga historia Para las que no sabían, tengo unos videos anteriores en donde les hablo sobre mi proceso de ajuste de estatus aquí, de cómo vivo aquí en los Estados Unidos Soy ecuatoriana y vivo aquí en Estados Unidos y les mostré mi proceso anteriormente desde un principio de cómo fue, qué papeles hice y cómo fue que mi proceso se fue dando a lo largo de este tiempo Básicamente hoy estoy aquí sentada para contarles si tengo o no tengo mi green card Vine aquí a los Estados Unidos con una petición de fiancé, una visa K1 y K2 para mi hijo porque tengo un hijo Mi esposo hizo la petición para los dos para que podamos venir aquí La visa de fiancé es una visa de prometida que pues te ayuda a venir aquí a los Estados Unidos Permanecer durante un tiempo que son 90 días, ese es el plazo que tienes para casarte Y después de eso empieza tu ajuste de estatus Ahí es donde viene la parte de este video Este, cuánto tiempo tuve que esperar, qué papeles me pidieron, cómo fue mi entrevista Este, cuánto tiempo se demoró mi green card, qué me preguntaron en la entrevista Y muchísimas otras cosas más son las preguntas que siempre me hacen Así que bueno mis amores, vamos a comenzar Espero que pues les sirva esta información Como siempre les digo, no soy abogada de inmigración Pero yo creo que las historias y los casos reales son los que más cuentan Así que pues si uno ya pasó por eso Pues quiero que ustedes tengan un poquito de conocimiento sobre mi caso Y bueno espero que a ustedes también les funcione Así que bueno mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar Ok mis amores, este, muchos de ustedes se han contactado conmigo mediante mensajes Este, me han escrito, me han hecho muchas preguntas Y pues una de las primeras preguntas que me hicieron cuando publiqué mi video anterior Fue que cuánto tiempo se había demorado desde que pues me casé Hasta empezar lo del ajuste de estatus El ajuste de estatus es un proceso que lo puedes hacer una vez que ya te hayas casado El momento que ya te hayas casado, tu prometida o tu prometido Quien fue la persona que te trajo hasta aquí Tiene que llenar un formulario El cual es el formulario que te va a ayudar a tener tu ajuste de estatus Creo que este, todos los formularios no han cambiado Mi proceso fue en el 2018 Así que aquí abajo en la cajita de información Les voy a dejar el link en donde ustedes pueden encontrar todos los formularios Toda la información de la USCIS Que es este, pues la agencia de inmigración que te ayuda a este caso Bueno mis chicos y mis chicas Mi proceso, este, supuestamente desde que tú llenas el formulario En el cual te piden muchos requisitos Como este, información financiera de tu pareja Te piden este, tu, un examen médico que tienes que hacerte Te piden este, a que pruebes que pues todavía mantienen una relación juntos El acta de matrimonio y todos esos documentos Una vez que tú envías eso, pues en mi caso fueron dos formularios Uno para mí y otro para mi hijo Es, relativamente es un solo proceso Simplemente que él también estaba inmerso en él Así que pues básicamente viene siendo lo mismo Después de que mi esposo, este, envió los documentos del ajuste de estatus Antes te dice que se demora de un lapso de seis a ocho meses Lo cual en mi caso no fue así Para que a mí me llegue la cita de mi ajuste de estatus Se demoraron un año o un mes Exactamente fue un año o un mes Este, en donde cometí muchos errores El primero fue no haber sacado mi licencia Cuando todavía mi visa de fiancé estaba vigente Cosa que sí puedes hacer Y ese fue mi error No haber sacado mi licencia cuando todavía mi visa de fiancé O sea, o mi, o una credencial vigente o válida Este, me pueda ayudar a mí a tener mi licencia Así que yo no puedo tener licencia Otro error que yo cometí Fue no haber solicitado un permiso de trabajo Cuando mi esposo pidió el ajuste de estatus Cuando piden el ajuste de estatus Tú puedes pedir un, este, permiso de trabajo Solicitar un permiso de trabajo El cual ahora, hoy por hoy, el formulario pues Puedes descargártelo y mandar conjuntamente con eso Te puedes sacar tu número seguro social temporal Y puedes tener tu permiso de trabajo durante un año Hasta que ese proceso pues empiece a, o sea, agilite O ya te llamen a tu entrevista Cosa que yo no hice porque me confié De que mi proceso iba a demorar de seis a ocho meses Cosa que no fue así Así que durante todo ese tiempo no pude trabajar No tuve licencia Y bueno, fue algo que me limitó muchísimo aquí Pero es un consejo que les doy Después de que me llegó mi carta Este, para el, a, la entrevista Que fueron, como les dije Un año, un mes En esta carta te envían, este, una lista de requisitos Que tú debes llevar En este caso, si es que ustedes O las personas que me están viendo O están siguiendo, este, mi mismo caso O mi misma visa Que es la visa K1 de fiancé Pues relativamente no tienes que llevar Absolutamente nada Ya que ellos tienen todos los documentos Ahí en la parte de los De donde dice, este, los requisitos O cosas que tú tienes que llevar Te dice en un paréntesis Si usted ya trajo estos documentos Pues no los necesita nuevamente Yo, como tenía tanto miedo Y como yo fui sacando copias De todo lo que tenía Pues yo sí los llevé Así que pues a mí me daba miedo Yo decía, yo no quiero esperar más tiempo Porque ellos te pueden hacer un reschedule De tu cita Y pues tampoco quería volver a esperar tanto tiempo Y bueno, mis amores Este, aquí Les voy a mostrar Cómo fue que Yo organicé mis carpetas Para la entrevista Que, este Cuando vean este video Pues ya pasó Pero antes de presentar todo esto Les quiero dar una idea De cómo ustedes pueden organizar Sus documentos Si es que están a punto De ir a la entrevista Ante un juez de migración Y bueno, disculpen mi voz Porque estoy enferma Pero bueno Este Aquí en esta carpeta Yo puse Este, lo que es evidencia Y pues En la evidencia Ustedes pueden poner Cuentas de banco Que estén a nombre de los dos Este Los carros que tengan Si están A nombre de los dos O el seguro Del carro Está a nombre de los dos Fotografías Si es que tienen niños Eh Pueden poner también Este Certificados Que están yendo a la escuela Y En lo que es las fotografías Yo tengo aquí Mis fotografías Son todas Estas Están como más de unas Treinta fotos Y lo que me hace falta Es describirles La fecha En la que fueron tomadas Y en el lugar en que estamos Hoy es más fácil Porque cuando tomas Las fotografías Con tu celular Este Tú puedes Saber en qué fecha E incluso La hora En las que fueron tomadas Miren Aquí está Alguna de las fotos Este que tengo Y bueno Si están bastantes Aquí aparte Tengo Una carpeta En donde puse Documentos Que si piden Que son Los documentos Que ellos solicitan En el formulario Que te envían Cuando ya te envían A la Este La cita Ahí te van a enviar Todos los documentos Que ellos están pidiendo Aquí Este Yo puse Todos los documentos Que son originales Pues de los documentos Que nos están pidiendo Son copias De estos documentos Originales Entonces lo que yo hice Fue A separarlos Sacar todas las copias Pero de todas maneras Voy a llevar los originales Y aquí Tengo otra carpeta Que puse Documentos Que no piden Pero por si acaso Los voy a llevar Que son formularios Y cosas Que la verdad Los llevo Solamente Por si acaso O por miedo De que nos haga Falta algo Y si Este Esto es Todo lo que tengo En los documentos Que piden Les voy a hacer Aquí en el video Que están viendo Ahorita Les voy a decir Todos los documentos Que me pidieron Para que pues Ustedes también Puedan organizar Su carpetita Antes de que Les llegue La cita Ya tengan Listos Todos sus documentos Y pues no estén Como yo Pues tuve Más o menos Un mes Para organizar Pero de todas maneras Es muy poco tiempo Así que bueno Este Si es que Quieren saber Que documentos fueron Sigan viendo El video Así que bueno Yo muy de precavida Y les digo Muy de precavida Porque yo pensé Que estaba llevando Todos mis documentos Al momento De la entrevista Este Algo muy importante Es que tú Si tú no hablas Inglés Si es que Este No hablas Fluidamente El inglés Fluido Es como Te estoy hablando Español Así Necesitas llevar Un intérprete El intérprete No puede ser Tu esposo No puede ser En este caso Mi hijo Ni nadie Pues este Que sea A mi familia Hasta el tercer grado De consanguinidad En este caso Pues mi suegra Habla inglés Y español Obviamente Es americana Este Ella fue Mi intérprete Ese O iba Ella a ser Mi intérprete Entiendo inglés Si puedo hablar inglés Pero no fluidamente Así que tampoco Quería correr el riesgo De no poder hablar Y no poder explicar O alguna pregunta Que me haga yo No poderme defender Así que pues Mi suegra Me acompañó El momento Que llegamos A la entrevista Pues Es un juez De inmigración El que te va A entrevistar Eso depende Mis amores De suerte De que te toque Una persona Buena gente O te toque Una persona Mala gente En este caso Me tocó Una persona Que hablaba Como tres O cuatro idiomas Así que pues Cuando mi suegra Me iba A ayudar A servirme De intérprete La persona Dijo Usted no puede Pasar Y yo si hablo Español Así que Me salvé Este En el momento De la entrevista La persona No me hizo Ninguna pregunta Como directa No me dijo Cuando se conocieron En donde se conocieron Este Que le gusta a él Que no le gusta Que come Yo La verdad Si traté Como de A practicar Un poco con mi esposo Las preguntas Posibles preguntas Que me podían hacer Pero relativamente No me hicieron Como la gran El gran interrogatorio Fue muy 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 relajado La persona Muy buena gente Este Mateo También tuvo que ir Mateo Es mi hijo Y pues A él no le preguntaron Absolutamente Nada Y este Cuando ya estuvimos Ahí La persona Me iba Pidiendo A Lo que si me pidieron Fue Tienes fotografías O tienen cartas O tienen algo Eso Yo les digo Ustedes no saben Que les pueden pedir En esa hoja De los requisitos Se dice No lleves nada Pero el momento El rato Los ratos De ellos Se les puede ocurrir No sé Pedirte cualquier documento Y pues Más Una persona Precaribida Vale por dos Mis chicas Así que Mis chicos Así que pues Ustedes no tengan miedo De Este Llevar sus Documentos Y lo que si les recomiendo Es que saquen copias De absolutamente Todo Y tengan todo Muy Pero muy Ordenado Yo hice varias Carpetas Yo puse papeles Documentos Originales Copias Documentos Que si piden Y documentos Que no piden Y tenía Unas carpetas Como Like Las tengo Como por aquí Bueno Las tengo metidas Aquí mis chicos Pero bueno Este Relativamente Eso fue En el momento Que la persona Me dijo Tienes los exámenes Médicos Y yo me quedé Como Que exámenes Médicos La Este juez De inmigración Me dijo Si necesito Los exámenes Médicos Oh sorpresa Los exámenes Médicos Me los dice Aquí Esos exámenes Son Vacunas Exámenes De sangre Y a veces Te piden Este Como Rayos X Del tórax Para ver Si tuviste Tuberculosis O cosas así Pero Aquí en Estados Unidos Este Tú puedes hacerte Ese examen Y si ellos Ocupan Alguna cosa O necesitan Alguna otra Cosa más Ellos Los médicos Te van a dejar Saber Cada estado Tiene Básicamente Una persona O doctores Designados Que son los únicos Que pueden hacer Estos exámenes Que son respaldados Por la USCIS Así que Te recomiendo Que ingreses A internet Dependiendo En el estado En el que Estás viviendo O vas a vivir Y veas En donde Te pueden Hacer Esa clase De exámenes Yo le dije Al juez Que yo ya Había tenido Esos exámenes Que yo ya Me los había Hecho Y él Me dijo Yo me asusté Porque él Dijo Oh Todo está bien Pero te hace falta Esos documentos Y yo me quedé Como Entonces Él fue Como dijo No, no te preocupes Tu green card Este Ha sido aprobada Pero Necesito Esos exámenes Te voy a enviar Una carta Voy a preguntar A mi superior Y te voy a enviar Una carta Este Si es que yo necesito O no necesito Esos exámenes Porque Estaban Los míos Pero los de Mateo No Entonces Cuando ya Me llegó la carta Después de Una semana De espera En ese momento No me dieron nada No me Nada Absolutamente Nada No me dieron Ningún documento Nada Yo salí como triste Porque yo dije O sea Esperé tanto tiempo Y nada Cuando Este Unas semanas Después me llegó La carta De esta persona Y me dijo Que necesitaba Este Enviarle Otra vez Los exámenes Entonces Me volví a hacer Los exámenes Este Depende del estado Y depende también Si es que tu seguro Médico cubre Cuesta más o menos Alrededor de Mil dólares Y bueno Me volví a hacer Los exámenes Me volvieron a poner Las vacunas Vacunas que hasta ahora Las traigo Porque hay una vacuna Que dura como Tres Cuatro meses En tu cuerpo Y como soy mujer Pues obviamente Hay restricciones De no embarazarse Y cosas así Entonces Este Esta persona Me mandó la carta Me hice los exámenes Para que me entregaran Los exámenes Esperé Veinte días O sea Fue la locura Después de eso Envíe los exámenes Los exámenes Llegaron en ocho días Hasta donde ellos estaban Y yo revisaba Todos los días Por cierto En tu hoja En tu hoja Tú vas a tener Un código Que empieza con MSC Y unos números Ese es tu número De caso Y tú lo puedes Ir constantemente Siguiendo En lo que es La USCIS Para ver Cuál es el estado De tu caso O también puedes Llamar al número De teléfono Que hay en esa página Ellos sí te van a ayudar Hay línea En español Así que pues Este Yo envié eso Y más o menos Alrededor Como no les puedo decir Como ocho O diez días máximo Me llegó la green card Gracias a Dios Por fin Este De una espera De dos años Ese es el tiempo Que yo estoy aquí Chicos Y chicas Y tengo mi green card Después de dos años De espera Realmente Fue una larga espera Atada a muchas cosas Que no podía hacer Como ya les dije Lo de la licencia Lo de permiso de trabajo Errores Que pues ustedes Pueden evitar Y por eso Yo estoy aquí sentada Compartiendoles mi historia Para que ustedes puedan No sé Este Tratar de evitar Esos errores Ninguno de mis trámites Fue hecho con abogado Lo hicimos mi esposo Y yo Como les dije Nos compramos un libro En Amazon En mi video anterior Les dejé Los links De los libros Que pues O bueno El libro que nosotros Compramos Mi caso Es un caso Fingente Del 2018 Muchas cosas Han cambiado Y con ello También los tiempos Lo que les recomiendo Mis chicos Y mis chicas Es que tengan Mucha precaución Ya que desde Septiembre del 2018 Han cambiado Algunas cosas Con respecto A lo que es La USCIS Este Si ustedes Tienen una falla En su formulario O algún documento Les hace falta Simplemente Les van a negar La petición Ya sea De la petición Para la visa De fiancé O la petición De ajuste De estatus Y obviamente En mi caso Después viene La petición Para residencia Permanente Porque ahorita Tengo una residencia Provisional Que me dura Por dos años La cual debo sacar Este Cuando ya tenga Un año y medio Aquí Aplicar para la De diez años Así que pues Cambiaron muchas cosas Y pues Si ustedes tienen Una falla Antes ellos Enviaban Como te hace falta Este documento Complétalo así O así O así Ahora simplemente Este Para agilitar El proceso Y para que los procesos No se hagan Tan lentos A lo que hacen ellos Es cancelar O negar El caso Esto quiere decir Esto no quiere decir Que este Te negaron Y ya no puedes Estar aquí Simplemente Tienes que corregir Volver a pagar El costo Del formulario Que en este caso Pues Más o menos A mí Entre Mateo Y yo Fue como Dos mil cuatrocientos dólares Fue lo que costó Aparte Los exámenes Y bueno Una infinidad De cosas Pero bueno Al fin Después de dos años Puedo decir Que tengo Mi green card Saqué la licencia Este De hecho Ustedes pueden ver Aquí abajo Este Está mi link De mi canal de vlogs Para que ustedes puedan Ver por ahí Este Saqué mi licencia Y pues Ahora puedo decir Que descanso en paz Que Ya se acabó La espera Y bueno Ahora relativamente Lo que tengo que hacer Es pues sacar La residencia Permanente Y después saltarme Al paso De la ciudadanía Cosas que también Les voy a estar compartiendo Por aquí Por mi canal Y bueno Mis chicas Y mis chicos Básicamente Eso ha sido Mi pequeño resumen De toda esta Trayectoria De dos años Para tener Una green card Y una residencia Temporal Espero que les sirva Espero que les ayude Y bueno Cualquier duda E inquietud Me puedes dejar Aquí abajo Aquí en los comentarios O puedes seguirme Por mi Instagram Este Todos los links De mis redes sociales Están aquí abajito Pero si tienes dudas O tienes preguntas Sígueme por mi Instagram Se me hace más fácil Responderles por ahí Que por Facebook O por Twitter O bueno Snapchat Nada que ver Lo uso solo para filtros Así que bueno Este Como les digo A varios Ya me han escrito Y me han preguntado Y pues la verdad Si les puedo ayudar Sin ningún compromiso Sin ninguna cosa legal Porque ya les dije Yo no soy Este abogada de inmigración Ni nada de eso Así que pues Básicamente Este A lo A lo que yo sé Pueden seguirme por ahí Y yo les podré ayudar Con gusto Espero que les haya gustado Este video No se olviden De regalarme un like Suscríbanse Aquí abajo Hay una Betancito Donde dice Suscribirse Es totalmente gratis Y ayúdenme A compartir Este video Con otras personas Primero Para que no gasten Tanto dinero En abogados Porque sinceramente Puedes hacer Este caso Tú solo Puedes resolverlo Tú solo Y pues no necesitas Gastar mucho dinero La única parte Que sí les recomiendo Ahora Es que pues Si ustedes hacen Todo el caso Solo cuando ustedes Ya lo tengan completo Simplemente lleven A un abogado Para que se los revise Y que estén 100% seguros De que todo está bien Y de resto Ustedes Sí lo pueden hacer Si yo lo pude hacer Y mi esposo Lo pudo hacer Ustedes también Lo pueden hacer Así que bueno Mis chicos Me despido Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En mi próximo video Besos Chau Chau